Todos porque han caído unos integrantes de esta banda que está liderada por este sujeto, el Monstruo. Estamos en contacto ya con nuestra compañera para que nos dé todos los detalles. Adelante. Así es Pamela, en las alturas de comas en el asentamiento humano Alto Perú, al fondo, donde vemos la iluminación del foco amarillo, incluso más arriba, han caído cuatro sicarios. Peligrosos sujetos integrantes de la banda criminal que lidera Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, con armamento, con tres revólveres y dos granadas, incluso con droga. Y también con información importante que hoy nos va a compartir el general Marco Antonio Conde sobre esta captura. En menos de 24 horas, porque ayer cayó alias Zorrito, también brazo armado de alias El Monstruo. Y hoy, general, caen cuatro personas más. Cuéntanos, por favor, buenas noches. Estamos en vivo para 24 horas. Buenas noches. El comando institucional ha dispuesto operaciones continuas, permanentes y sostenibles, para desarticular diversas bandas criminales. Y entre ellas, el día de hoy, hemos hecho una captura muy importante. Miren, delincuentes dedicados a extorsionar a empresas de transporte, ese es el naranjito. Los chinos. Los chinos. Y aquí hay más fotografías de empresas, de establecimientos comerciales, de locales, de restaurantes, de instituciones educativas, a quienes extorsionan, a quienes van, realizan disparos para amedrentarlos y cobrarles ese cupo extorsivo. A ver, general, lo que estamos viendo es realmente grave. Y usted puede sostener otra vez las fotos. Le tomaban fotografías a los vehículos en circulación de diferentes líneas de transporte. En este caso, hemos anunciado tantas veces estas noticias de extorsión a los chinos. Y por fin podemos ver una fotografía que relaciona a estos sujetos, repito, sicarios de alias El Monsgo, relacionados, repito, con estas extorsiones, general. Así es. Esto es una prueba importante para demostrar su participación en las extorsiones. O sea, ¿han estado relacionados con el ataque al naranjito también, general? Efectivamente. Ahí había otro. Ya esos actos de investigación van a demostrar la participación. Sin embargo, esto es lo que hemos incautado. Fotografías del vehículo del chino, del vehículo de la empresa Naranjito y otras empresas más. General, estamos hablando también que han caído con armamento. Por favor, muéstrenos usted. Son tres pistolas. Una pistola totalmente abastecida. Otra pistola igual, con sus municiones. Y esta es la tercera pistola. Acá, miren, monedas que cobran de venta de drogas también. Ni en la cantidad de marihuana. Tenemos a la vez, tenemos también, hay dos granadas y seis cartuchos de dinamita que están incautados. Dos granadas. Son cuatro personas, general. ¿Quiénes son ellos? Cuéntenos un poco la información al respecto. Son tres mayores de edad. Hay un adolescente. Uno de los mayores registra la captura por robo agravado. Otro dos. Uno registra antecedentes por homicidio y el otro por robo agravado. Y el adolescente. Estamos en plena diligencia para demostrar cuál es su participación en este evento criminal. General, nosotros queremos, a ver, ayer cayó alias Zorrito, ¿no? Y este sujeto estaba en complicidad con un tal Yohairo Arancibia Sevillano, que está prófugo. Es lo que nos dijeron ayer en la Brecdima Norte. ¿Qué se sabe de su paradero, eh? Yohairo Arancibia Sevillano. Es por eso que continuamos realizando operaciones policiales para capturar y desarticular y debilitar a los integrantes de esta organización criminal liderada por el monstruo, feo, chonguito, como le dicen a este miserable. Por eso estamos realizando periodos diarias. El comando ha dispuesto que todos los días realicemos capturas y lo estamos haciendo. Y esto lo demuestra. Yohairo integraba una facción de la banda criminal de Elas el Monstruo. ¿Qué se sabe del cuál es su historial delictivo? Porque nosotros en el 2017, en Panorama, destapamos un informe donde se evidenciaba que él era un policía que fue destituido principalmente porque cometía actos ilícitos. Así es. Entonces, como le digo, la Policía Nacional de Perú, si hay elementos malos, los vamos a capturar. No vamos a permitir que elementos malos dañen la institución policial, la imagen de la Policía Nacional del Perú. A ellos los estamos capturando. Ya estamos tras los pasos de este individuo para capturarlo pronto. Pero pueden apreciar, miren, las armas de fuego, la potencia de fuego que tenían estos miserables para cometer delitos y hacerle daño a estas empresas de transporte, al Naranjito y a tantos ciudadanos emprendedores que se ganan con el sudor sufriente el dinero para poder mantener a su familia. Así es, Pamela. Hay que resaltar la labor policial que en menos de 24 horas están dando el golpe para capturar a estos peligrosos sicarios. Pero nosotros tenemos imágenes precisamente del ataque violento y sanguinario de Yohairo Arancibia Sevillano precisamente atacando en junio la casa de unos abuelitos en comas. Los extorsionaban. Balearon 36 veces. Vamos a verlo, por favor. Este es Yohairo. Este es el sujeto que lidera una de las facciones. Y ahí fue captado en junio baleando la casa de estos ancianos a los que les pedían cupos. Y ahí vemos cómo quedó la casa. Así es, Pamela. General, queremos nosotros saber principalmente esta batería de Yohairo que ayer se mencionó en la captura de Zorrito. Finalmente, este sujeto, tanto poder tenía... Bueno, ustedes lo retiraron en su momento de la policía, pero hoy qué se sabe de él. Sigue prófugo, ¿se sabe algo al menos de su paradero? Sigue evadiendo la acción de la justicia. El día de ayer logró escaparse, evadirse. Sin embargo, estamos tras sus pasos. Y ténganlo por seguro que lo vamos a capturar. Como esta importante captura que hemos realizado el día de hoy. La inteligencia de la IRINCRI viene trabajando. La brigada y las demás divisiones vienen trabajando. Tenemos el apoyo y trabajando coordinadamente con la división policial de acá, de Lima Norte, Norte 2, con las cuales coordinamos y trabajamos todos los días. En Lima Norte estamos operando todos los días para capturar a estos delincuentes como el día de hoy lo hemos hecho. General, este sujeto, Yohairo, permítame que insista, operaba con su hermano Miguel Ángel Arancía Sevillano, que también fue policía, está prófugo también, es lo que sabemos. Y ustedes, ¿saben algún dato de él? Estamos haciendo la labor de inteligencia con relación a esto. Como le digo, todavía en estos momentos estamos en pleno desarrollo en esta captura. Estamos en esta captura en estos momentos. Este individuo, Yohairo, será una de las próximas capturas que realicemos. ¿Cuántas viviendas han intervenido hoy día con esta importante captura, General? Son tres lugares que hemos intervenido y esto es una intervención en flagrancia delictiva. Flagrancia delictiva, Pamela, porque han caído con tenencia ilegal de armas. Eso es lo que ha permitido principalmente que fueran puestos a disposición ahora de la fiscalía correspondiente y que se pida la detención preliminar, General. ¿Qué se sabe al respecto? Estamos en plena diligencia de desarrollo, ya se trabaja coordinadamente con el Ministerio Público y acá unos días más se le va a poner a disposición del Ministerio Público y en base a eso, con los elementos de comisión que tenemos, con las pruebas contundentes, como es esto, que han extorsionado a la empresa Naranjito, a la empresa El Chino, se va a demostrar que son extorsionadores que le han hecho daño a esta empresa. Desde acá felicitamos la labor policial, Pamela, y como repito, en menos de 24 horas han caído sicarios peligrosos integrantes de la organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, este secuestrador, el más buscado en nuestro país. Gracias, Melissa, gracias también a la policía, excelente trabajo, por supuesto que hay que destacar lo que vienen haciendo. Esperemos que estas capturas lleven a la desarticulación de estas organizaciones y que haya un poco más de paz, de tranquilidad en esta parte de comas. Gracias nuevamente por la información.